Suelta la compadre, esto dice... Ah, sí Que barbaros, y cuando rimo y sabrosito, dice... Y se llama Bailando con Maite Música Que barbaros Suelta Música 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 Ah, yo cuando volveré a visitar la tierra donde nací Ah, yo pronto volveré a visitar a mi San Luis Potosí Música Ritmo y sabor para todos ustedes de esta bonita noche Damas y caballeros, esto tardecito es para que lo baile y lo goce Esto va al ritmo del 12 de oros Súmase bonito, dice así, suéltala compadre Esa noche bella, pa' bailar, con luna y estrella, pa' gozar Arrimo de mi cumbia, cumbia nocturnal Arrimo de mi cumbia, cumbia nocturnal Hace falta ambera, pa' bailar Y tampoco vino, pa' gozar La luna y las estrellas, os alumbrarán La luna y las estrellas, os alumbrarán Arrimo de mi cumbia, cumbia nocturnal Arrimo de mi cumbia, cumbia nocturnal Arrimo de mi cumbia, cumbia nocturnal Mejor conocidos como el Chetos A sonar esos cueros, cueros Y esta noche bella, pa' bailar, con luna y estrella, pa' gozar Arrimo de mi cumbia, cumbia nocturnal Arrimo de mi cumbia, cumbia nocturnal Hace falta vino, pa' bailar Y tampoco verá, pa' gozar La luna y las estrellas, os alumbrarán La luna y las estrellas, os alumbrarán Arrimo de mi cumbia, cumbia nocturnal Que barbaro, sube, se ilusión Con todo rico y el sabor Rico Diciendo Con esto Dice Así Esta noche bella, pa' bailar, con luna y estrella, pa' gozar Arrimo de mi cumbia, cumbia nocturnal Arrimo de mi cumbia, cumbia nocturnal Hace falta el vino, pa' bailar Y tampoco verá, pa' gozar La luna y las estrellas, os alumbrarán La luna y las estrellas, os alumbrarán De barbaros Rico 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 y sabor Dice Así Yapo Así Así Yapo Música Gózala cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, cózala que sabrosita está Ésta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, cózala que sabrosita está Música Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, bózala que sabrosita está Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, bózala que sabrosita está Música Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, bózala que sabrosita está Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, bózala que sabrosita está Música 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 Rosa se lo enviamos, claro que sí el cometa Chale Listo Listo coronel Chale Viborón toma dos, vámonos recio Pobrecita mi comadre, mala suerte le tocó Mi compadre no trabaja, desde que se nos casó Mi comadre lava y flacha, para así los dos comer Y le grita a mi compadre, vergüenza de mes tener Levántate Viborón, descerróscate que es muy tarde Anda busca un buen trabajo, si quieras lo aporto mami Levántate Viborón, descerróscate que es muy tarde Anda déjame esta ropa, que te pañen y no tardes Música Que va para Y que se despierte ese Viborón Descerróscate mami Música ¿No estás muy tarde mija? Música Pobrecita mi comadre, mala suerte le tocó Mi compadre no trabaja, desde que se nos casó Mi comadre lava y flacha, para así los dos comer Y le grita a mi compadre, vergüenza de mes tener Levántate Viborón, descerróscate que es muy tarde Anda busca un buen trabajo, si quieras lo aporto mami Levántate Viborón, descerróscate que es muy tarde Anda déjame esta ropa, que te pañen y no tardes Música ¡Yepo! ¡Súmase mis dos horas! ¡Que lo rico rico! ¡Qué barato! Música Pobrecita mi comadre, mala suerte le tocó Mi compadre no trabaja, desde que se nos casó Mi comadre lava y flacha, para así los dos comer Y le grita a mi compadre, vergüenza de mes tener Levántate Viborón, descerróscate que es muy tarde Anda busca un buen trabajo, si quieras lo aporto mami Levántate Viborón, descerróscate que es muy tarde Anda déjame esta ropa, que te pañen y no tardes Música ¡Qué barato! Música ¡Más de la rica! ¡Súmase! ¡Chale! Música ¡Más de la rica! Es una historia que le voy a revelar, que le voy a revelar Porque es sentimental, como mis corazones se lo entregué Y me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo olvidar a esta mujer, que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo olvidar aquel amor, que me dejó sangrando mi corazón Si el corazón me viera, si el corazón me viera, si el corazón me viera, si yo pudiera ver como lo tengo yo Te diría llorando, que le voy a revelar, que me dejó sangrando mi corazón No puedo olvidar a esta mujer, que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo olvidar aquel amor, que me dejó sangrando mi corazón Música ¡Yepa! ¡Chale! Música Yo no puedo olvidar, yo no puedo olvidar, yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar el amor de esa mujer, como mis corazones se lo entregué Que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo olvidar a esa mujer, que me hizo tanto tiempo padecer Yo no puedo olvidar aquel amor, que me dejó sangrando mi corazón Yo no puedo olvidar, 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 yo no puedoаменlaraixon Vámonos ¿Vámonos? A... Oh... Oh Y si dejo de amarte mujer por tu amor yo me muero Y si dejo de amarte mujer por tu amor yo me muero Y si dejo de amarte mujer por tu amor yo me muero ¿Quién me da las caricias y me dejo? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me da mis besos aquí en la boca? Con esas ansias locas como lo hacías tú ¡Cosita! Ahí te lo enviamos hija Va para ti De parte de dos de a dos ¡Súbase! Quisiera amarte menos pero no fue la vida mía Y si dejo de amarte mujer por tu amor yo me muero No sé por qué te quiero No puedo comprender No sé por qué te quiero No puedo comprender Y si dejo de amarte mujer por tu amor yo me muero Y si dejo de amarte mujer por tu amor yo me muero ¿Quién me da las caricias y me dejo? ¿Quién me dará el amor con tanta luz? ¿Quién me da mis besos aquí en la boca? Con esas ansias locas como lo hacías tú No puedo comprender No puedo comprender Tamalea, tamalea, tamalea Nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres Que tampoco yo te quiero Desengañemos Nos hablemos francamente Yo no quisiera Que la información termine así Yo no me explico Por qué estás alejado de mí A Dios le pido Que pronto nos dé tu bendición El adorarte Y el quererte Ni me por ti Yo por mi parte Te prometo Que le adepicen Y que comprendas Que todo eso Tiene una razón Que tu cariño Lo más grande de este mundo Y que por pequeñas Es que jamás pueda terminar Que tambalea, tamalea, tamalea Nuestro cariño Debemos evitarlo Porque no me quieres Que tampoco yo te quiero Que te engañemos Nos hablemos francamente Tambalea, tamalea, tamalea Nuestro cariño Nuestro cariño Debemos evitarlo Que no me quieres Que tampoco yo te quiero Desengañemos Nos hablemos francamente Yo no quisiera Que nuestro mar Te termine así Yo no me explico Por qué estás alejado de mí A Dios le pido Que pronto nos dé tu bendición El adorarte Y el quererte Ni me sorrir Que por mi parte Te prometo Que haya de piño Y que comprendas Que todo esto Tiene una razón Y que por pequeñas Es que jamás pueda terminar Que tambalea, tamalea, tamalea Nuestro cariño Debemos evitarlo Lo que no me quieres Que tampoco yo te quiero Desengañemos Nos hablemos francamente Que barbaros Y que por qué no me quieres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!